Hola a todos, el día de hoy está en el primer mundo, 367 de Magiro Academia y no temas, ¿por qué? Porque la review ya está aquí, este capítulo, tenemos que ser sinceros, se sintió que no avanzó nada Hubo muy buenas partes, pero siento que pudieron haber estado en otras partes del capítulo, pasado y antepasado No teníamos que verlo aquí, y hubo una escena en específico, que de acuerdo a lo que ya habíamos visto Y de que no quisieron matar a Bakugo, es innecesaria, ya saben a qué estoy hablando Primero que nada, la teoría que muchos tenían, era cierta, sí, los aviones de Stars and Stripes Vinieron a auxiliar a Deku para darle un aventón y que pudiera llegar a auxiliar a los demás héroes Esa parte me encanta, incluso que mencionaran que van a estar también rondando para cuidar la UA Perfecto, ahora, cuando llega Deku, llega repartiendo moquetazos para todos lados Pero, esa es la parte que yo digo que fue innecesaria Ve a Bakugo tirado en el piso Y pierde el jugador completo de los estribos Y luego, como que no queda lo que viene, voltea a ver y se da cuenta de que Todos están igual O sea, literalmente, vamos a ver Que el único que no se encuentra en malas condiciones es Mirio Todos los demás están muy malas, principalmente Mirko Mirko está hecha garras ahorita Y empieza a perder el estribos Está entrando en un modo berserker La furia lo está consumiendo Está aprovechando All for one Esta situación Para consumirlo aún más Vamos, Deku, por favor No que digas que me iba a estar aburriendo todo este tiempo, ¿cierto? Yo tenía que estar haciendo algo Y digo, al final de cuentas No es como que pudieras haber llegado aquí antes, ¿cierto? No tenías una técnica especial que podías haber usado Y llegar aquí Digo, lástima Y obviamente esto le pega muy duro a Midorilla Y tiene que entrar Mirio Y Mirio nuevamente es la voz de la razón Y le dice ¡Ey! ¡Entra razón! ¡Estamos peleando! Una guerra No es cualquier cosa Pero no están muertos El chiste de que tú estés aquí Quiere decir que los podemos salvar Bakugo Lo están restaurando Hechos de estar reparando sus órganos Todo va a estar bien Deku recupera la razón Se disculpa con Mirio Aparecen todos Excepto All Might Todos los antiguos usuarios De One for All Y le hacen una pregunta A All for One ¡Ey! All for One Dime ¿Todavía está ahí adentro Shigaraki? Y ahí acaba el capítulo Ahora Esa última parte Estuvo muy buena ¿Por qué? Porque sabemos de que hay un conflicto dentro de Shigaraki Y es algo que ya había sentido Deku No tuvo que haber visto todo lo que pasó en esta guerra Porque él ya sabía que existía este conflicto Así que no tengo ningún problema con eso El aventón que le dieron a Deku Los aviones de Stars and Stripes Literalmente haciéndonos saber De que aún muerta Ella sigue ayudando Y echando a perder los planes De One for All Me super encanta Lo que no me gustó Fue ese momento forzado De hacerlo enfurecer No hacer nada con eso Y luego hacerle que entraran en razón Ese fue mi problema Porque si ya vas a poner a Deku Que pierde el control Haz lo que pierda el control Que nada lo haga entrar en razón No por un buen tiempo Pero no En el mismo capítulo En cuestión De páginas Logra Entrar en modo Zen Tienes razón Debo tranquilizarme Y ya No cuadra Con el enojo que tenía No cuadra Y además Como había mencionado El hecho de que Hicieran todo este movimiento De no vamos a dejar que muera Bakugo Es redundante Hubiera sido bueno Una buena oportunidad Que en vez de que nos hubieran mostrado Esta escena En la cual Deku está perdiendo el control Imagínense la diferencia De que hubieran llegado Los hubieran visto todos lastimados Y nada más levantara la cara Bakugo O alcanzara a voltear a verlo O algo Un poquito consciente Lo suficiente Como para decirle Llegaste tarde Es tu turno Wow Ahí está O sea literalmente Es así como que Sabíamos que ibas a llegar Y tú confiaste En que nosotros Íbamos a lograr De tener All for one Eso hubiera estado Mil veces mejor A que nos hubieran dado Este enojo Ese fue el problema Que tengo aquí Aún así El capítulo es un bueno Siento que pudimos Habernos ahorrado Este capítulo entero Y haber recibido Más La pelea Y recordemos Aún tenemos el mismo problema No tiene Quirks Shigaraki Algo va a pasar Con Eraserhead Y con Monoma Para que lo recupere Y posiblemente Tenga que ser En el capítulo Que sigue Eso es todo Recuerda que Si te gustó el video Me gusta compartir Y suscribirte Para que el canal Siga creciendo Gracias Y hasta luego